Esta es otra vista del sistema de canalización del agua, aquí podemos ver la caída de agua de este sistema de canalización y por este lado pues tenemos la rejilla Aquí podemos ver un cuerpo de agua el cual es canalizado a través de esta estructura que podemos ver aquí pero lo interesante es ver el funcionamiento de las rejillas metálicas justamente para la retención de sólidos en este caso pues se trata de material vegetal que ha caído a este cuerpo de agua y podemos ver ahí como las rejillas metálicas retienen este material vegetal y permiten que el agua fluya hacia aquella canalización Cabe destacar que es necesario el mantenimiento de estas rejillas Este puente metálico que se encuentra aquí en esta estructura muy probablemente pues es para permitir el retiro del material vegetal por vía manual Esto es colocándose en este puente y utilizando una herramienta para el retiro de los sólidos de esta rejilla metálica ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!